Bueno, comenzamos con la lucha en Vox Populi y hoy les vamos a presentar el primer torneo organizado por los chicos. Tengo a Sergio y el Turco, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos, contentos. Y acá viniendo a presentar lo que es nuestro primer torneo de Jiu Jitsu que vamos a hacer en la provincia de Tucumán el día 17 de agosto. Contanos un poquito, Turco, ¿en qué consiste este torneo? El torneo está a nivel nacional. El torneo de Jiu Jitsu, nosotros compiten tanto desde niño a todas las categorías, ambos sexos. Todas las graduaciones, desde Faiza Preta, Cinturón Blanco, Faiza Preta, Cinturón Negro. Empieza, es el sábado 17 de agosto, empieza las 9... Sábado que viene. Sábado que viene, 17 de agosto, a las 9 en punto, larga el torneo, acto inaugural, empiezan los paisajes de las categorías de mayor graduación. Cinturón negro, marrón, y de ahí empezamos a bajar. Y después tenés lo que es, y termina a las 21. Se van a dar premios, la categoría más importante. Se hace en el Clúnico de la Avellaneda, Pellegrini al 293, Pellegrini a altura piedra. Tengo entendido, les cuento un dato, que los chicos son súper puntuales. Y me contó un pajarito que va a comenzar puntual y va a terminar puntual. Así es, la idea de esto es poder hacerlo puntual, de manera que los chicos que tengan que volver a sus provincias lo hagan en tiempo y forma. La verdad que creemos que para que esto funcione, la idea es hacerlo un relojito. Que se pone un horario, a ese horario se comienza, los horarios de competición van a ser tal horario y a ese horario se va a luchar. Cosa de que terminemos en punto y los chicos que tengan que regresar a su provincia regresen no muy tarde, como nos pasó en algunas ocasiones. En otras experiencias. Exactamente. Y los chicos, a ver, compite Tucumán y compite todo el norte, otras provincias también. Sí, tenemos confirmados los chicos de Santiago, Salta, Jujuy, Catamarca, Rioja, los chicos de Chaco, Formosa y a la vez también chicos de Córdoba. Hasta ahora son los que están confirmados, se están inscribiendo. Que se pueden inscribir hasta el jueves 15 de agosto, hasta las 12 de la noche se pueden inscribir por internet. O sea, ese es el mensaje que le pasamos a todos los que nos están viendo, que pueden inscribirse hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene exactamente, en la página del North Challenger, BJJ North Challenger. O entrar a la página de checkmate.st, ahí están todos los datos del torneo y los links para las inscripciones. Y para el público en general, contarles que va a ser entrada libre y gratuita. Si quieren ir a conocer un poquito más de lo que se trata, el Jujitsu, que al fin y al cabo es para que el deporte nuestro crezca, el deporte de Tucumán crezca, de manera de poder ir a otros torneos, tanto acá en Argentina o en el exterior, a poder competir. Bueno, perfecto chicos. Muchísimas gracias por esta hermosa nota y éxitos en el torneo. Muchísimas gracias y la verdad espero que nos salga muy bien porque les ponen muchas ganas, muchísimas ganas. Seguramente todo lo que se hace con ganas sale excelente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por recibirnos otra vez y los espero el 17 de agosto a todos. Muy bien, seguimos.